¡Alta que está! ¡Izquierda! 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 ¡Es un día muy señalado! El Día de la Constitución, se conoce que ahí no hay nadie trabajando, tendrán algo que celebrar. Nos parece muy grave que Izquierda Izquierda, que nos había vendido, que era la falacia que nos ha vendido, que estaba por el cambio social, que estaba con las clases populares. En este momento se alinea con el cuatropartito del 155. El día 21 nos imponen uno en Cataluña, otro en Afarroa, alineándose con toda la política antigua del régimen. Intentan además legalizar una aguetización. Van a intentar, no sé si les parece correcto segregar, si les parece correcto segregar por raza, por clase, por género. Ahora lo van a hacer por lengua, el distinto a mí, el que es de otra comunidad lingüística, que además es de Nafarroa. Esto vamos a aguetizarlo por ley, además. Y que se alinee con ese planteamiento nos parece antisocial. Queremos hacer un llamamiento a las bases, a la gente de Bacharre, de Izquierda a Izquierda, que no esté de acuerdo con esto, en tanto y cuanto entiende que es una medida totalmente antisocial, segregadora, para que presione dentro de su coalición, que denuncie lo incorrecto de la posición de Izquierda a Izquierda en este momento. ¡Izquierda, Izquierda, 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 Izquierda! ¡Izquierda, Izquierda, Izquierda!